Hoy voy a vengarme de mi amigo Agüita y voy a convertirme en su novia para trolearle de manera horrible Tendremos que obligarle a hacer tareas muy difíciles y luego le convenceremos para que nos de millones de diamantes Pero no será nada fácil ya que Agüita no dejará de sospechar de mi Muy bien, más o menos por aquí está la casa de... ¡Ah! Aquí está, perfecto Vale, la novia de Agüita, ahí está, muy bien Vale, vamos a ir con cuidado, vamos a llamar al timbre, vale, nos vamos corriendo ¿Quién es? ¿Hola? ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Perfecto! Ahora ya hemos conseguido la forma de la novia de Agüita y tranquilos que no la he matado de verdad Ahora estará muy lejos en el servidor Ok, ahora hacemos... ¡Epa! ¡Ay, Dios! Como que se ha mezclado mi skin con la de ella Bueno, esto nos vale, esto nos vale Muy bien, ahora vamos a aprovechar la forma de la novia de Agüita para trolearlo Y vamos a obligarle a hacer cosas que él no quiera hacer Esto va a ser muy divertido Muy bien, la casa de Agüita está aquí Ahora vamos a ver si está dentro, a lo mejor se ha ido... ¡No, no, no! Ahí está, ahí está Vale, vamos a subirnos a un árbol para verle mejor Vamos por aquí, perfecto Ahí está Agüita, muy bien Ahora vamos a... ¡Eh, eh! ¿La puerta está abierta? ¿What the fuck? ¡Uh! ¡Vamos a aprovechar! ¡Oh, perfecto! ¡Ordenamos esto por aquí! ¡Eso es! Ahora vamos a fingir ser su novia A ver, pero ¿qué voz podría poner? La novia de Agüita tenía una voz bastante chillona Pero yo no puedo hacerla tanto ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Tengo el cuchillo! ¡No, no, no! ¡Un momento! A ver, voy a dejar el cuchillo por aquí Yo creo que en la casa sin ventanas quedará mejor ¿Eh? ¿Qué está haciendo Agüita? Bueno, da igual Vale, ¿qué voz podría poner? A ver, podríamos probar algo como... ¡Agüita, Agüita! ¡Ah, sí! ¡Eso me gusta, eso me gusta! Vale, vale, ahora Agüita se va a arrepentir por la broma que hizo siendo mi madre Sí, sin ventanas está bastante mejor, la verdad ¡Eh, Agüita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres, eh... ¿Cómo que? ¿Quién soy? ¡Eh! ¿Te has hecho algo en la cara? ¿Qué? No, está igual que siempre, mira, escúchame ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Mira, te llevas todo el día apiéndote el holgazán ¿Qué haces en mi casa? Estaba ordenando la casa ¿Cómo que llevo en tu casa? ¿No vas a dejarme pasar? Sí, pero no me has tocado el tiembre ¿Qué tiembre? Pero si la puerta estaba abierta, encima eres un despistado ¡Ah, perdón, perdón! ¡Vete, vete! ¡Que me tienes enfadado! ¡Eh! ¡Digo, digo enfadada! ¿Enfadado? ¡No, no, no, no! ¡Enfadada, enfadada! ¡Que me he liado! Vale, está bien Eh, dime, ¿quieres salir a cenar? ¿querías ir a dar una vuelta? No, no, acelerando, ¿por qué es de día, idiota? Pues a comer, bueno, es para la tarde No, mira, mira, me estás poniendo, me estás poniendo super enfadada, mira Tráeme un helado de queso, por favor ¿Pero qué te pasa en la voz? ¿Qué me pasa en la voz? Pues que me ha entrado, me ha, me ha entrado, eh, a lo mejor, eh, todos, me ha entrado todos, eh, sí, eso ¿Y quieres que te traiga un helado? Sí, de queso, eh Un helado de queso Sí, ¿y por qué no estás yendo ahora mismo por él? Eh, no sé si existe un helado de queso, pero, vale, voy, voy Vamos, rápido, tienes tres minutos, tres minutos tienes ¿Cómo, pero si está diez minutos caminando? Que si no te dejo, venga, uno, dos, tres No, 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 está bien, está bien, está bien No sé qué le pasa el día de hoy, está un poco extraña Creo que se ha operado la cara, la verdad, porque tenía una cara similar a la de un amigo mío Ha sido algo sospechoso Muy bien, ahora que Agüita se ha ido, vamos a esperar a que nos traiga la tarta de queso Que no sé ni siquiera si existe, pero bueno, vamos a esperar Y luego más tarde vamos a gastarle otras bromas Ah, pero no puedo regresar sin el helado de queso Si no me va a pegar un tortazo que voy a flipar Así que tengo que encontrar alguna forma de... No sé, incluso lo podría cocinar yo ¿Dónde podría conseguir ese helado de queso? Igual el tío pa... No está, aquí, por ejemplo Ah, no, solamente venden pollo Eh, nunca se me había ocurrido la pastelería, claro que sí ¿Hola? Eh, eh, sí, buenas tardes Hola, es usted, chef, ¿es usted el pastelero? Sí, por supuesto, acabo de poner mi pequeño negocio aquí Eh, ¿desde cuándo? Bueno, vale, está bien Eh, me gustaría pedirle... Tiene galleta... Eh, mira, es que necesito helado de queso ¿Helado de queso? Eso no existe ¿Cómo que no existe? Me lo han pedido ¿Quién te lo ha pedido? ¿Quién te ha pedido una cosa tan estúpida? Bueno, déjalo No pasa nada, ¿qué es lo más parecido a un helado de queso? ¿Me propones algo? A ver, yo lo que creo que sería más parecido a una tarta de queso ¿Esto te sirve? Oh, puede ser, luego lo congelo y es un helado de tarta de queso Ok, aquí tienes, son 64 diamantes ¿Por una tarta de queso? Claro, hombre, no suelen pedir mucho, ¿sabes? Están de bastante valor Bueno, eh, bueno, ahí se queda ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, ahora no puedes pasar! Ahora la tarta de queso es mía ¡Ah! ¡Maldita sea, malditos youtubers! Ah, ¿dónde está la agüita? Está empezando a tardar, me estoy empezando a enfadar Vale, ya tengo la tarta de queso Supongo que esto servirá Lo meteré en el refri ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Eh, eh, eh! ¿Has traído ya? ¿Eh? Has tardado un minuto más, he estado a punto de dejarte, eh Pero no, 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 no es necesario Vale, mira, podemos hacer algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Ah, dímelo! O sea, no existe el helado de queso Pero me han dado tarta de queso Así que se me ha ocurrido una idea ¿Por qué no simplemente lo meten al refri y se congela y es un helado? Agüita, agüita, agüita ¿Te he pedido una tarta de queso? ¿Congelada? ¿No te lo he pedido, verdad? ¡No te lo he pedido! Pero no existe el helado de queso ¡Calla, desgraciado! ¿O quieres un queso congelado? ¿Qué queso, Nico? Te he pedido un helado de queso ¡Tanto te costaba pedirlo! Pues sí, porque no te dían en la tienda ¡Mira, mira, cállate! ¡Cállate! Me estás poniendo negra Mira, te la voy a dejar pasar, ¿vale? Vale Pero ahora quiero que hagas una cosa Eh, ¿qué quieres que haga? Mira, como no me has traído helado de queso ¡Ah, ya está! ¡Venga, apágate el fuego! ¡Venga, rápido! ¡Venga, ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me estás enfadando, güita! Si no me has traído un helado de queso ¡No te vas a tener casa! No, 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 no Pero ¿desde cuándo tú quemas las cosas? ¿Estás loca? ¿Ya te pareces a mi amigo Hardwell? ¡Hardwell, ese tío ni lo conozco! ¿Cómo que no lo conozco? ¿Cómo que no lo conozco? Si fuimos el otro día a merendar con él ¡No sé qué tal tienes! ¡Mira, mira, mira! ¡No me pongas más negra Que te voy a reventar toda la casa! Esto es muy sospechoso Ahora dice que no conoce a Hardwell ¡Qué extraña! ¡Curre, corre, corre! ¡Tengo que salvar mi casa! ¿Qué haces? De hecho, Agüita, esto te enseñará ¡Ah, no! Eso voy a decirme la próxima vez ¡No, no hagas eso! ¡No! ¡Sí, sí, sí! Pero si a ti no te gusta explotar con dinamita ¡Hala! ¡Ya está! ¡Fuera! ¿Pero qué haces? ¿Desde cuándo tienes dinamita? ¡Si no te gusta! ¡Te da alergia a la pólvora! ¿Qué alergia a la pólvora? ¿En serio? Pues claro Raro que no te hayan salido granos ni nada ¡Cállate, cállate! Que me había tomado una medicina antes de hacerlo ¡Te inflas como un pez globo! ¡Cállate! Oye, eso me ha ofendido, ¿eh? Perdón, perdón Vale, Agüita está empezando a sospechar Tengo que ir con mucho cuidado Mira, Agüita Me estás enfadando hoy muchísimo, ¿eh? ¿Y cómo que te estoy enfadando? Pero si has sido tú ¡Cállate! ¿Quieres que te deje? ¡No, no, 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 no! Mira, toma Cómete la tarta de queso y... ¡Cállate, la tarta de queso! Perdón, perdón Pero si siempre te ha gustado la tarta de queso Que te calles, que te calles Mira, te voy a dar una oportunidad Para que se me pase el enfado ¿Una oportunidad? Sí, ahora mismo Recoge la alfombra Vamos a hacer un picnic ¡Venga! Vale, está bien ¿Dónde quieres hacer el picnic? ¡En el parque! ¿Por dónde va a ser, hombre? Pero si ya hay alfombras en el parque ¡Ah, pues sí, venga! Bueno, vamos para allá El plan está saliendo a la perfección Agüita no se espera para nada que sea yo Es muy extraño que se comporte así Se comporta de forma muy extraña Llega a mi casa Me pide helado de queso Cuando solamente degusta la tarta de queso Es alérgica a la dinamita No le ha pasado nada al utilizarla Eh, aquí, aquí estamos bien Eh, vale, tenemos ahí alfombras Si quieres la podemos cambiar por color azul La roja No, me gusta el color rojo Pero si te gusta el color azul Por eso tienes un lazo azul No, de hecho, voy a cambiar la alfombra a naranja ¿Naranja? Claro, es mi color favorito ¡No lo sabes! ¿Desde cuándo es tu color favorito? ¡Si es el azul! ¡Me estás tocando el coño! Que no sepas que mi color favorito es el naranja Pero que estás diciendo Pero si tu color favorito es el azul ¡Es el azul! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡El azul es el mejor! ¡Uy, uy, uy, uy! No sé qué te pasa hoy, Agüita Esto es muy raro La única persona que le gusta el color naranja en este pueblo es Hardred ¿Hardred? ¿Pero qué dices? ¿Qué no es ese pringao? A la única persona que le gusta el color naranja en este pueblo es Hardred A Hardred le encanta la dinamita Y también le gusta quemar cosas No me estás poniendo los cuernos con Hardred, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que es Hardred? No, pero si es más feo ese chaval Bueno, en eso tienes razón Y además, recuerdo que una vez me convertí en madre de Hardred Y le gasté una broma No estás intentando hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? Eh, eh, eh No, no, soy tu novia Soy tu novia Obviamente, o sea, no ves Soy igualita O sea, soy ella, soy ella Te pareces Con el pelo, el lazo, la ropa El color Pero te han salido unos ojos negros muy grandes Como los de él Como si tú no estuvieses negros los ojos, hombre Pero diferentes Yo los tengo como más azules Y tú también No me convences Voy a ver si está Hardred en su casa Si Hardred está en su casa ¿Será cierto lo que dices? Eh, eh, espera Agüita, un momento No, 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 no Agüita, un momento Un momento Espera, espera, espera ¿Qué quieres? Necesito una cosa Necesito una cosa ¿Qué necesitas? Necesito, necesito que des muchas vueltas ¿Muchas vueltas? ¿Por qué? No, no te lo cuestiones Necesito que des muchas vueltas No será una técnica No, no, no ¿Qué va a ser? Escúchame, escúchame Un momento ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Eh, no No quiero nada Descubrir si esto es real No, no, no Un momento Por favor, necesito que des vueltas Es muy importante, de verdad Y mirando al cielo Sí No, porque me mareo Ya me conoces No, espera Espera, por favor Por favor Eh, escúchame Escúchame Mira, mira para arriba Solo un momento, por favor Estás intentando que no entre dentro de la casa No, no, para nada Para nada Hardred ¿Estás ahí? Sí, yo bajo No, baja ya Baja ya O entro yo Eh, no Agüita Espera, por favor Espera un momento Y además, la voz parece que ha venido de fuera ¿De fuera? No, no, no Mira, si quieres ver Voy a ver a Hardred Voy a ver a Hardred Eso es No, 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 no No, no Lo siento, casa Ven aquí, Hardred ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Qué ha sido eso? ¡Guau! ¿Ha explotado todo? Vamos, rápido, rápido, rápido ¿Y dónde está ella? Bueno Nada, nada me convence Vamos ¡Ay, no, no, no! ¡Hardred! Vale, ya está, ya está ¡Hardred! Eh, hola Hardred Eh, eh, eh Agüita, ¿qué haces? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no bajabas? Porque estaba durmiendo Me estaba echando la siesta Tú no echas la siesta Hombre, que no, macho Oye ¿Por qué entras a mi habitación así sin permiso? Te he dicho que estaba arriba Pero no te he dicho que pudieses pasar Déjame ver una cosa Eh, ¿el qué? ¿El qué? Vamos a ver ¡Eh, no, 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 no! ¿Dónde, dónde se fue mi novia? ¡Me cago en todo! Sospechoso ¡Hardred! ¡Maldita sea, Agüita! Vale, ya está, ya está ¿Dónde estará? ¡Eh, Agüita, Agüita! Agüita, que me he perdió, que me he perdió Ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estabas? Yo, yo, yo estaba, estaba buscándote Porque es que ha sido muy rápido para arriba, ¿sabes? ¿Y estabas dentro del bosque? Eh, sí, a ver si había una segunda entrada ¿Una segunda entrada? ¿Para qué necesitabas una segunda entrada? Si solamente con una estaba bien Es que, es que estaba buscando a ver si la puerta era de hierro Es que la madera me da alergia No, eso solamente le da alergia a Agüita Y es un determinado tipo de madera No es... Eh, ah, sí Anda, qué casualidades tiene la vida, ¿no? Sí, ¿verdad? A ti no te da alergia a la madera Eh, sí, sí Bueno, bueno, vamos a dejarle, vamos a dejarle Que he escuchado que estaba durmiendo, ¿no? Bueno, Agüita, nos veremos, ¿eh? Eh, sí, adiós, Agüita ¿Has dicho algo? Eh, no Eh, no, 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 no Uy, te ha salido un gallo Eh, sí, sí, un gallo bastante raro Madre mía, este tío es idiota ¡Ah, anda! Mira, Agüita, si se ha hecho de noche ¿En qué momento se ha hecho? Bueno, eh, sí, se ha hecho de noche Eh, no te, no te pongas a pensarlo Eso es cosa del guión Mira, escúchame Ahora sí podríamos ir a cenar, ¿verdad? Sí, sí, eso, eso, eso te iba a proponer ahora, mira Pero, pero, ¿dónde hay un restaurante por aquí? No me suena que haya ninguno Vale, necesito que me regale diamantes Pero no sé cómo pedírselo Y, por cierto, dentro de poco va a ser nuestro aniversario Eh, ¿qué te gustaría que te regale? Eh, a mí, eh, muchos diamantes, muchos diamantes Anda, qué casualidad No, pero sabes que no tengo dinero Y menos diamantes ¿Qué? ¿En serio? ¿No me vas a regalar esto? Te puedo regalar, no sé, un corazón Si quieres dibujado en un papel Uy, qué cutre No, 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 no quiero esto Pero si la última vez te regalé eso y te encantó Ya, pero tener dos, dos cosas de la misma No, no, no mola Pero, 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 si te lo llevo regalando durante los diez años que llevamos juntos Y cada mes te ha encantado ese... ¡Cállate, cállate! Me estás mareando muchísimo ¿Dónde está el restaurante, macho? Ay, no tengo ni idea de cómo es este pueblo Pero yo te he dicho que nunca hemos ido a un restaurante a comer Ya, eh, por eso, por eso lo estoy buscando Ay, Dios, ¿dónde puede estar este maldito restaurante? Dios Oh, este restaurante ¿Qué? ¿Qué pasó con este restaurante? Nunca lo he visto ¿No te acuerdas? ¿De qué? ¿De qué me voy a acordar? Con que eso te importa nuestra relación, eh Este es el restaurante donde comimos Este es el primer restaurante donde comimos juntos ¿Pero qué dices? ¿En serio? Obviamente Si ya lo sabía, si ya lo sabía Que ya lo sabía, que me estaba quedando contigo Si eso te importa nuestra relación, yo me voy ¿Qué? Escúchame, no Escúchame Me voy Escúchame, escúchame Que era broma, que era broma, hombre Que es el Día de los Inocentes, ¿no? Es 20... 20 de mayo Eh, sí, es el Día de los Inocentes, hombre El Día de los Inocentes no era el... La verdad, no me acuerdo cuál era el Día de los... Pues eso, es que es tonto Es el Día de los Inocentes, hombre Tío, hasta una broma ¿Segura? Sí, sí Mira, vamos a cenar, vamos a cenar Voy a intentar pedirle los diamantes mientras tenemos Pero se te ha vuelto a olvidar ¿Alvidar, eh? ¡Ah! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Es aquí... Eh... Ya lo sabía Ya lo sabía, tonto del culo Oye, a ti los insultos no te gustan Que no me gustan, pero sí, sí que me gustan, hombre El único que insulta mucho es Hard Y además ¡La mesa está abajo! Ven ¿Pero por qué no paras de mencionar a Hard A lo mejor estás enamorado de él o algo, eh? Pues tal vez ¿Qué? ¿Cómo? Eh, era broma Día de los Inocentes, tú me entiendes Sí, 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 claro Madre mía, qué raro ¿Y qué quieres cenar? Eh, pues... ¿Te gustaría comer el primer plato que comimos juntos? Eh, eh, sí, claro Pídele tú ¿Y por qué no lo pides tú? Si siempre pides tú las cosas Eh, es que me duele la garganta ¿Ya has visto? Hoy que estoy un poco congestionado Creo que había que pedirlo por un telefonillo Eh, pero qué raro No hay ningún cocinero por aquí ¡Hola, buena tarde! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Eh, hola ¿Y este? ¿Qué hace aquí? Pues es el cocinero ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no nos veíamos Como 10 años Sí, la verdad Habéis tardado muchísimo ¿Qué queréis, hombre? ¿Qué te apetece? Ah, sí, es verdad Eh, nuestro primer plato ¿Te acuerdas, chef? Hombre, como para olvidarlo Sí, sí, como olvidarlo ¿Y cuál era? Exacto, exacto Como olvidarlo Venga Sí, 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 ya Pero, pero, pero ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, señor chef? Hombre, pero si ya los aves Agüita El pastel de calabaza Exactamente El pastel de calabaza ¿Qué? ¿Cómo? Eh, claro Y además me dijiste que te encantaba ¿Qué? ¿Pastel de qué? ¿De calabaza? Oye, oye Venga, tráenoslo, tráenoslo Eh, bueno Ya lo trae Eh, ya, pero ¿Pastel de calabaza? ¿En serio? Ah, no me acordaba, eh ¿Y sabes qué es lo mejor de este restaurante? Eh, ¿el qué? ¿El qué? Que nos lo traen instantáneamente ¡Oh, mira! ¿Y cómo? Nos lo traen instantáneamente Oye, pero Pero, pero ¿Desde cuándo tú comes esto? Pues Lo comemos una vez Por año ¿No te acuerdas? Pero, pero ¿No es un poco cruel? O sea ¿Tu colega es una calabaza? Ya, pero Es otro tipo de calabaza Da igual ¿Cómo que otro tipo de calabaza? ¿Cómo que otro tipo? ¡Todas las calabazas son las mismas! ¿Por qué te preguntas ahora Que por qué lo comemos? Si, si, si Literalmente Lo comemos todos los años Venga, cómetelo Es hora de comer ¿Pero qué haces? ¿Cómo que hago? A ver Esto es lo que comemos todos los años Y además Me está perdiendo muy raro Que no te guste Si siempre te ha gustado No, no, si, si, si Claro, claro Me encanta, me encanta Venga, voy a comérmelo Claro, cómetelo Vale, voy a prepararme Para esto ¿Has visto? Está rico Pero si siempre te ha gustado Sí, sí Está muy raro ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como una rosa ¿Qué te ha pasado? Igual estás enfermo O algo Tenemos que ir al médico Tenemos que ir al médico Vamos, vamos Espera No No, para, para Mira, agüita No puedo más con esto ¿Pero qué te pasa? ¿Pastel de calabaza? Mira No soy tu novia Vale, no soy tu novia ¿Cómo que no? Pero Pero No me dejes No, no Idiota No me estoy refiriendo eso ¿Pero por qué me insultas? No me dejes No soy tu novia Vale, no No soy tu novia Mira que lo sabía Mira que lo sabía Estúpido ¿Dónde está mi novia? Tu novia Yo que sé A 500.000 bloques La he matado Ah ¿Y la has matado? Sí Sí, sí Dios Cómo me has sentado De mala carabaza Ay Ay, Dios Agüita ¿Desde cuándo comes esto? ¿Cómo que la has matado, eh? Sí Agüita Oye, era broma Era broma Era broma ¡Eh, eh, eh! Agüita, no ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Me encontraste a los agudos escondidos? Amigo, es otro, no es mía Jeje, ¿cómo que no? ¡Ah, ah, ah, no, no! Muchísimas gracias por ver el vídeo Aquí tienes otros vídeos que pueden que te interesen Suscríbete y sígueme en Twitter y en Instagram ¡Ah! Y sígueme a mí ¡Ah, ah, ah!